Un taxi que se recogía luego de un concierto, de hecho que se registró a mediados de junio pasado en la ciudad de Santa Cruz y que fue captado por cámaras de seguridad. Daniel Nouri es el segundo implicado en la agresión a una mujer en un taxi cuando salía de un concierto internacional el mes pasado en la ciudad de Santa Cruz. El hombre fue detenido en el municipio de Yacuiba cuando pretendía cruzar el puesto fronterizo y salir del país rumbo a Argentina. La participación que él tiene es en grado de autor porque en las imágenes también se observa que él participó de la misma. Vamos a tomar su declaración informativa policial, ya tengo conocimiento que está asistido un abogado y vamos a mostrarle todas las actuaciones o los indicios que tenemos hasta el momento conectado. Daniel fue imputado por la fiscalía por el delito de lesiones graves y leves y fue enviado a la cárcel de Palmazola por 180 días, lugar donde también se encuentra recluido Matthews Midash, principal implicado en la agresión brutal de esta mujer de 35 años. Y podemos ver si ustedes ven detenidamente también el video, se ve que cuando él se baja le propina un golpe y le jala los pelos a la señorita. Ahora la policía está en busca de la tercera persona que sería la hermana de Matthews, quien junto a la cuarta persona que se observa en el video se encuentran prófugos.